El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, acompañado por varios miembros de su equipo de gobierno, mantuvieron una reunión con el ingeniero jefe de la demarcación de costas Andalucía-Atlántico, Lorenzo Fages, con el fin de valorar la conclusión de las obras del Paseo Marítimo Cruz del Mar. Esta segunda fase del nuevo Paseo Marítimo de la Cruz del Mar ha sido ejecutado por la empresa Matinsa por cuenta de costas, que asume el 100% del presupuesto de 800.000 euros. El proyecto crea un importante espacio activo para el ocio y el desarrollo turístico, que cuenta con zonas ajardinadas con plantas autóctonas y otras áreas dedicadas al recreo infantil y al ocio. Tras la reunión, el alcalde y concejales visitaron el Paseo Marítimo para comprobar la importante aportación de costas en la regeneración de este espacio para el uso y disfrute de chipioneros y visitantes, valorando muy positivamente la finalización de las obras. Desde el Partido Andalucista queremos denunciar públicamente la lamentable imagen que está ofreciendo el solar anexo a las viviendas construidas junto al antiguo Hotel Cruz del Mar. En el citado solar se halla una piscina en penoso estado de abandono, repleta de basura, y sus alrededores cubiertos por un manto de maleza, donde proliferan innumerables roedores e insectos, creándose un foco de infección en la zona. Y todo esto en pleno Paseo de la Cruz del Mar, ofreciendo una calamitosa imagen para los ciudadanos y turistas que disfrutan de este paseo. El pueblo de Chipiona, como municipio turístico, no se puede permitir el lujo de consentir la existencia de estos vertederos improvisados, a consecuencia de la dejadez de las administraciones. Por todo ello, el Partido Andalucista pretende, con esta nota de prensa, exigir al equipo de gobierno de este ayuntamiento que tome medidas inmediatas para resolver esta situación, requiriendo al propietario o propietarios de esta promoción de viviendas que procedan con la máxima urgencia a la limpieza de dicho solar y a descentamiento de sus instalaciones a través del correspondiente expediente del Departamento de Sanidad instruidos para estos casos.